Hola, aquí les saluda Lilan Xiangwise. Para los que no me conocen, soy acupunturista en Carolina del Norte desde el 2005. Practico medicina herbal china, masaje abdominal, sanación energética y manejo este centro de salud integrativa Armonia Health en Durham, Carolina del Norte. Les quiero comentar la motivación principal de enseñar sobre el uso de las fórmulas herbales chinas para infección viral. La motivación principal es la prevención del miedo a estas infecciones virales y para saber cómo cuidarse para fortalecer el sistema inmunológico. Pero también entender las fases, las tres fases de infección viral. Esta información fue impartida a mí por medio del estudio de la medicina china, que es una maestría de cuatro años en Estados Unidos, donde la mitad de ese estudio fue medicina herbal china. Es un estudio bastante complejo y bastante extenso, pero la primera sección sobre el estudio de medicina herbal fue el entendimiento y el tratamiento de infecciones virales. Hay maneras de tratarlo en casa con que uno entienda que se tiene que hacer algo inmediatamente cuando surge algún síntoma de una infección viral. Esa rapidez es la clave de que los síntomas no progresen y se empeoren. Entonces, mi motivación era poder que las personas no sintieran el miedo a tener estos síntomas. Claro, el cuidado que se ha recomendado del distanciamiento, de las mascarillas, de la higiene, todo eso son muy importantes porque de veras previenen el contagio. Pero mi motivación era poder proveer que hay más información que uno puede hacer en casa. Entonces, voy a seguir impartiendo esa información en grupos pequeños, en grupos cerrados, porque esta información es fácil de implementar, pero se necesita un poco de entendimiento. Como yo dije, las tres fases de cómo trabajan las fórmulas cerebrales chinas, cómo puede uno usar la dieta para salir y recuperar más rápidamente de infecciones virales. Y toda esta información viene de miles de años, miles de años de estudio y de observación, porque infecciones virales siempre ha ocurrido. Y en Asia hay mucha información y sabiduría de cómo tratar infecciones virales. Entonces, estén pendientes de información en la página de Facebook de Armonía Health, de Comunidad Sana. Si se quiere incorporar a nuestro grupo de WhatsApp, el número celular es el 919-809-0576. Para que sepan noticias que yo mando sobre lo que estamos ofreciendo en persona con citas y también en cursos virtuales. Entonces, con esa información, les recomiendo que sigan tratando y entendiendo cómo mejorar su salud física, su salud emocional, el manejamiento de las emociones, el entendimiento de la mente y los que desean tener y pues se conectan a una fe o a una conexión espiritual. Todo eso es importante para la salud preventiva y también para cuando uno está pasando por tiempos difíciles. Entonces, con mucho cariño, les saludo y hasta la próxima.